Hola amigos de La Noticia, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Adelso Juárez, quien además de ser un trabajador muy activo, muy ocupado, también que es un cantante y pues nos ha sorprendido a todos en redes sociales, pues por toda su música, por todo lo que ha hecho y lo que ha publicado. Para mí se fue un poco difícil, tanto como muchos, pues perseguir el sueño y eso es una historia, el pasar todo eso, México, es una historia un poquito fuerte se podría decir y el llegar acá y el encontrarte con un mundo desconocido hasta cierto punto, pues yo conocí a Guatemala, en Guatemala pues yo tenía un trabajo y pues me movía en el mundo de la docencia y pues yo conocía, se podría decir, ese mundo laboral en Guatemala, pero llegar aquí sí fue un poquito distinto y un poquito acomodarme en ese sentido, en lo emocional, para mí es una etapa de depresión que me duró como unos dos años, más o menos una depresión fuerte, por el no podía yo asimilar que mi vida hasta cierto punto había cambiado totalmente y que desde ese momento para acá iba a ser una historia diferente y dependía de mí el que sí iba a ser bonita o no. La tasa de desempleo en Guatemala es altísima, es altísima la tasa de desempleo, entonces en Guatemala yo estudié un profesorado de enseñanza media, soy profesor de enseñanza media en Guatemala, entonces miraba yo muy difícil el poder superarme en todos los aspectos de la vida, perdón, perdón, en Guatemala, entonces yo miraba que el campo laboral de Guatemala estaba en, perdón, el campo laboral docente en Guatemala, yo lo miraba un poquito, no sé, lo miraba muy pobre en ciertos aspectos y yo sentía que nunca iba a superar, ya llevaba como cinco años trabajando de docente en un colegio privado y pues yo miraba que yo no me superaba, no me superaba, se puede decir económicamente, pues es algo muy importante también para uno como ser humano, no me superaba económicamente, me costaba, el sueldo era muy poco, pero muy mal pagado la docencia en Guatemala, entonces dije si sigo aquí y así nunca voy a superarme, yo nunca voy a lograr nada en la vida, la tasa de desempleo es altísima, no me pagan bien, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo vida, se puede decir, y pues ya llevaba cinco años y dije no, yo de aquí ya no puedo seguir, y pues empecé como a pensar en ciertos rumbos, no sé qué voy a hacer, pero algo tengo que hacer porque yo quiero superarme, entonces honestamente no fue una decisión fácil porque sabía que al momento de llegar a Estados Unidos iba a ser un empleado más, o sea, pues iba a dejar mi vida de maestro, iba a dejar mi vida profesional, iba a dejar todo lo que había construido en Guatemala, y pues las ganas de superarme honestamente en ese sentido, en el aspecto económico, en lo material y así, me motivó bastante para llegar a este país, no fue una decisión muy fácil honestamente, pero tenía que hacerlo porque yo tenía y tengo planes, tengo metas y tengo objetivos y pues gracias a Dios esas metas ahora, estando aquí, algunas ya se han cumplido y otras están en proceso, y pues nada, eso fue lo que me motivó honestamente estar acá, ver que en Guatemala no iba a progresar, no iba a superar, y lo estaba haciendo pero muy lento, estaba muy lento, pero y pues nada, ya estoy aquí cumpliendo cada uno de esos objetivos, y los que vengan, pues primero Dios, van a ir cumpliéndose también. La música es una, no sé cómo decir, es como de los talentos escondidos, que le llaman por ahí, es como de los talentos, hay mucha gente, yo me he encontrado por la vida, mucha gente que tiene ciertos talentos que no lo muestran, que no lo trabajan, que no lo, ¿cómo se dice?, que no lo exteriorizan, y pues simplemente lo tienen como un pasatiempo, algo así, algo así más o menos es la música para mí, y pues este, pues nada, yo, y siempre he estado rodeado de música dentro de la iglesia, entonces es algo que me ha acompañado toda mi vida, pero es algo que nunca, nunca, nunca ha sido como, se podría decir, hasta el momento nunca había sido como mi gran sueño, quiero dedicarme a esto, siento una gran pasión por esto, me gusta hacerlo, creo que no me sale tan mal, y pues este, no había sido un gran sueño para mí, pero me había enfocado como en la construcción, por ejemplo, en Guatemala inicié una carrera en construcción, y pues la construcción ha sido de mis grandes pasiones, por eso me gusta tanto también, pero la música no había sido como mi gran pasión, como que mi gran, aquello que yo quiero hacer en la vida, y pues las cosas pasan cuando uno menos se lo espera, y las oportunidades llegan cuando, así como ven en mis videos, siempre positivo, siempre trato de estar positivo en mi trabajo, honestamente, y pues nada, la música es algo que me ha acompañado toda mi vida, y es algo que hace las cosas un poquito más fáciles, porque uno puede tener un trabajo, le puede gustar, pero la música hace como que me guste más lo que estoy haciendo, y que todo se haga más fácil, porque por lo general son cantos cristianos, no sé si ubicas a Evan Kraft, a Jesús Adrian Romero, Danny Berrios, y algunos artistas de mi iglesia, los escucho mucho, pero si se nos escapan dos o tres baladas, voy a ser honesto, y pues más como las baladas son las que a mí me gustan mucho, y es como mi estilo, no sé si me explico, y pues nada, nos la pasamos así en el trabajo, escuchándolas, todos los días, eso es de todos los días. Pues estoy tratando la manera como de aceptar todas las invitaciones que puedo, y en donde puedo cantar, estoy aceptándolas todas, pero todo esto es debido a la viralización que me hice, entonces dije no pues yo creo que tengo no sé un buen talento, y pues esconderlo y reprimirlo, y no regalárselo a la gente, siento que también estoy haciendo mal, entonces así estoy un poquito tomándolo un poco más en serio todo eso, y pues nada, lo que venga a ver hasta dónde llegamos, hace mucho tiempo me acuerdo que yo compuse una canción, hace como unos 6, 7 años estando en Guatemala, y pues la compuse y ahí quedó, entonces ahorita estoy tratando la manera como que de revivirla, remasterizarla, y volverla a grabar, y regalárselo a la gente, y pues esos proyectos son los que tengo ahorita, ahorita, ahorita en este momento, como tomar en serio el ministerio. El video lo grabamos, y lo grabamos en, no voy a exagerar, unos 2 o 3 minutos, no fue nada, no fue nada costoso, no fue nada que, oh, que lo vamos a planear, no fue, y no fue nada planeado, fue, hey chicos, vamos a grabar 1, 2 y 3, para la primera toma y quedó, entonces creo que la espontaneidad del video, es lo que a la gente le llegó, la naturalidad, tres tipos de la construcción ahí, pues randoms, trabajando un día normal, y pues que tengan esas voces, es como que no se encuentra eso todos los días, y no se encuentra eso en cualquier esquina, pienso yo. que no mires atrás, lo has hecho ya, y la verdad, me da igual. y la verdad, y la verdad,